Advertencia al lector. Nicanor Parra. Advertencia al lector. El autor no responde de las molestias que puedan ocasionar sus escritos, aunque le pese. El lector tendrá que darse siempre por satisfecho. Sabelius, que además de teólogo fue un humorista consumado, después de haber reducido a polvo el dogma de la Santísima Trinidad, ¿respondió acaso de su herejía? Y si llegó a responder, ¿cómo lo hizo? ¿En qué forma descabellada? ¿Basándose en qué cúmulo de contradicciones? Según los doctores de la ley, este libro no debiera publicarse. La palabra arcoíris no aparece en él en ninguna parte. Menos aún la palabra dolor, la palabra torcuato. Sillas y mesas sí que figuran a granel, ataúdes útiles de escritorio. Lo que me llena de orgullo, porque, a mi modo de ver, el cielo se está cayendo a pedazos. Los mortales que hayan leído el Tractatus de Wittgenstein pueden darse con una piedra en el pecho, porque es una obra difícil de conseguir. Pero el círculo de Viena se disolvió hace años. Sus miembros se dispersaron sin dejar huella. Y yo he decidido declarar la guerra a los cavalieri de la luna. Mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte. Las risas de este libro son falsas, argumentarán mis detractores. Sus lágrimas artificiales, en vez de suspirar, en estas páginas se bosteza. Se patalea como un niño de pecho. El autor se da a entender estornudos. Conforme, os invito a quemar vuestras naves, como los fenicios pretendo formarme mi propio alfabeto. ¿A qué molestar al público, entonces? Se preguntarán los amigos lectores. Si el propio autor empieza por desprestigiar sus escritos, ¿qué puede esperarse de ellos? Cuidado, yo no desprestigio nada. O, mejor dicho, yo exalto mi punto de vista. Me vanaglorio de mis limitaciones. Pongo por las nubes mis creaciones. Los pájaros de Aristófanes enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de sus padres. Cada pájaro era un verdadero cementerio volante. A mi modo de ver, ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia. Y yo entierro mis plumas en la cabeza de los señores lectores. Nicanor Parra